...cuando yo estoy haciendo ese ejercicio, de que no me puedo escapar, porque la instrucción es que lo haga, que me tiene que salir correcto, entendiendo lo correcto como lo propio, y que lo tengo que hacer además repetidas ocasiones. ¿Qué le empieza a suceder entonces al cuerpo cuando hace ese tipo de ejercicios? Y por otro lado, claro, el entendido y la pauta central de este proyecto de Tantinos es que es un proyecto de foro teatral, que quiere decir que utilizan la voz que canta, que deben aprender una estructura musical específica, cantos específicos que les van a ayudar en el futuro a integrarlos con las acciones físicas, con el teatro. Entendiendo además, importante que el trabajo que ellos han hecho ha sido mucho más cercano al teatro físico que a otros tipos de teatro. No hacemos realismo, pues también. Nos indiscutimos muchísimo con el cuerpo, y entonces en ese sentido el compromiso que cada uno, cada uno tuvo durante el trabajo del último trimestre, pues ya lo... pues ganan ustedes porque ya les dieron el papel de interventores, entonces ahora se aguanta y lo cumplen, y se comprometen nuevamente con eso. Quiero agradecer mucho también el trabajo de la maestra Erika, porque el trabajo coral lo hace la maestra Erika, no lo hago yo. Yo llego directamente a recoger el trabajo y a ver, vamos a trabajar con lo otro y a huir. Pero el trabajo coral lo ha hecho la maestra Erika, con además una técnica que a mí me parece, se mete en el interior de la corporalidad. Entonces, y repito también, está dentro de todo el derecho de juzgar ahora, desde el lugar de la observación, pues no desde el juicio moral, sino desde la observación profunda de donde se radica el trabajo de la voz y del cuerpo en el cuerpo interno de las personas que se van a presentar. Muchas gracias, maestra Erika, por lo que se va a hacer la corporación. Pues nada, les presentamos este trabajo, que por alguna razón los tlacuilos han decidido nombrar el día de hoy, los tlacuilocos, tal vez sí están, tal vez no, y entonces lo pedimos, pero con su gracia, gracias por su compromiso, pues ahí lo hacemos. Gracias. 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 Uno. Dos. Tres. Uno. Uno. Tres. Uno. Tres. Uno. Tres. 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 ¡Gracias! 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 S a la madre Dios somos Dios somos Dios somos Amarator Santo Padre Vieni E datemi La benedizione La benedizione La benedizione La benedizione La benedizione La benedizione damos un paso hacia atrás vamos a mirar un punto pico en frente de nosotros vamos a entrar en una respiración en uno intento miramos lo que hemos construido nuevamente vamos a entrar en una respiración con más fuerza y más intensidad en uno intento miramos lo que hemos construido vamos a entrar en una respiración con más fuerza y más intensidad muchas gracias no sé si vayan a regresar ellos les dijeron que si querían regresar así que no sé si vayan a regresar pues bueno eso es parte del trabajo que hemos estado investigando y me gusta mucho que Jesús nos añadió todo el proyecto justo para eso para investigar de pronto el tema de los resultados la entrega de resultados es más una cosa institucionalizada que hay que entregar el resultado lo más pronto posible que sea todo perfecto y tener en el agonio y tener la oportunidad de tener espacios para investigar pues dan resultado como el que acabo de ver que es un resultado mucho más vivencial y que en realidad nutre mucho más al ser humano que cualquier otro entonces muchas gracias gracias Jesús gracias Erika por seguir sosteniendo esta casa para hacer estas investigaciones tres partes la primera parte va a constar de dos piezas sacras son dos himnos a la Virgen María estas dos piezas son recopiladas del archivo de Chiquitos en Bolivia en el siglo XVI son parte del convenio musical hay más de tres mil archivos al parecer que se encontraron en las misiones de los jesuitas que se establecieron en América entonces Iyar es la primera que está en Quechua y la segunda es un anónimo en el castellano que se llama Santa María con esto vamos a iniciar después tenemos otra pieza en Miseré todas estas tres piezas miramos del corte sacro vamos a la ingresa el corte sacro y la ingresa rock y la ingresa por� vamos a iniciar y la ingresa y la ingresa el corte sacro y la ingresa y la ingresa de la ingresa que se encuentre Amén. 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 Reina celestial, madre de Dios, nuestra abogada, intercede por nosotros los pecadores. Eso es lo que decía en el texto. Amén. La siguiente pieza, el Miserere, el Miserere de Jan Peterson Spirik. Jan Peterson Spirik fue un compositor y organista neerlandés del siglo XVI. Se le considera uno de los máximos exponentes en la música para teclados del siglo XVI en Europa. Y gracias a él y a su legado, fue uno de los grandes desarrolladores de esta música de la polimunía. Miserere, te pido que ten piedad, Dios, y escucha nuestras oraciones. Miserere. 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 Amén. Amén. Y aquí me gustaría aclarar que las tres canciones son compendios de diferentes cancioneros. El primero es el cancionero de Palacio, música tradicional española, de la poblifonía vocal española, así como el cancionero de Turín, que también es parte de una de las piezas. La primera hoy comamos y le vamos es de compositor Juan de la Encina, músico, poeta, dramaturgo, gran, gran, gran autor de toda esta lírica, sobre todo de la música, lo que llamaban villancicos, la lírica española, la poesía. Villancicos se le llamaba, no por ser de carácter, justamente, no por ser navideños, no porque tuviera una acotación navideña, sino porque así se llamaban las piezas, se cantaban en las villas, ¿no? Entonces, toda esta poesía, por así decirlo, lírica, que algunas veces un tanto atrevida. Tanto de carácter pícaro, ¿sí? Entonces, él fue un gran compositor. La segunda pieza se llama Hoy comamos y bebamos. La segunda pieza, Din, 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 viene más de la tradición de los trovadores. Din, 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 está en concreto, es de la zona, digamos, de Tolosa, del País Vasco, de una, era la región, digamos, Tolosa era por, digamos, como la cústide, de toda la ciudad donde era la tradición de los trovadores. Y entonces, esta canción, Din, 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 está en Provençal, que no se sabe si es Provençal o es una mezcla de, entre francés, entre español, que es muy acerca de catalán o lo que llamaban algunas veces la lengua de Oc. ¿Sí? Entonces, se dice que quizás está en esta lengua. Y el texto dice así. Así, me levanté una mañana muy hermosa a dar un paseo por el prado y encontré un ruiseñor que cantaba sobre una rama, Din, 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 daña. ¡Muiseñor! ¡Oh, muiseñor! ¡Hazme este favor! Y dígale a mi amigo que yo ya soy casada. Din, 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 Din. Esta sería, digamos, la segunda pieza, que es un anónimo de parte de este país. Este cancionero de Turín. Y la tercera pieza, Por la Fuente Juana, que también está en el cancionero de Turín, es otra de las obras polifónicas de este carácter del siglo XVI. Y el texto es del Lope de Vega, Nada más y nada menos. Y el texto dice así. Por la Fuente Juana, que no por el abono. Ahora que el tiempo, con las manos francas, de jazmín y rosa, compone tu cara, y da a tus cabellos el oro de arabia, a tus dientes pernas y a tus labios granos, tu provecho busca, mira que te engañan, de manseos locos, y las promesas falsas, por la Fuente Juana, no por el abono. Espero disfrutar este bloque musical. Gracias. 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 Amén. 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 La siguiente pieza también es de un cancionero, pero esta vez es del cancionero de La Sablonara. Este cancionero tiene más música portuguesa. Y este autor, Manuel Machado, es un compositor portugués del cual no se ha encontrado mucha música. Al parecer hay muy poca música de él que está escrita y que se ha podido ir descubriendo con el paso del tiempo. Y esta es una pieza también vocal y está basada en el tempo de seguiría. Es decir, en esta lírica que está destinada al canto y al baile. ¿Sí? Entonces esta es la seguida. Nos va a hacer el favor del maestro Fernando Villano de acompañarnos con la guitarra. Les voy a decir el texto. Dos estrellas. Dos estrellas le siguen, morena, y dan luz al sol. Va de apuesta, señora, morena, que esos ojos son. Vuestra boca parece, morena, la India orientada. Aunque en perlas más rica, morena, que el oriente está. Oh, que de almas prende, morena, vuestros cabellos. Prega a Dios que la mía, morena, se enlace en ellos. Prega a Dios. 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 Amén. 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 Señala, está este hombre que se lamenta bajo un pino, y el texto dice, anda, anda jaleo, el jaleo como esta sensación de bullicio, de todo lo que está aconteciendo, y dice, ya se acabó el alboroto y ahora vamos al tiroteo. Como diciendo, ahora no podemos estar en paz nosotros, ya se acabó toda esta festividad, todo esto que tenemos, porque tenemos que ir a las armas de alguna manera, es muy fuerte. ¿Puedo leer el texto? Yo me subí a un pino verde, por ver si la divisaba, y solo divisé el polvo del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo. En la calle de los muros, mataron a una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo. No salgas, paloma, al campo. Mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebrante. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora viene el tiroteo. Gracias. 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 Yo. Gracias. 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 Gracias.